Un total de 62 proyectos de los sectores silboagropecuarios, servicios de manufactura, turismo, ganadería, entre otros, fueron beneficiados con el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas, más conocido como DFL-15. Este beneficio les permite a los pequeños y medianos empresarios obtener la bonificación en construcciones y adquisiciones de maquinarias y equipos, entre otras, directamente vinculados a sus procesos productivos o servicios. La directora regional de Corfo, Laura Álvarez, señaló que en el año 2010 comenzaron con una bonificación de solo 190 millones de pesos y este año se aumentó la inversión en casi 390 millones de pesos, por lo cual se encuentran muy contentos con el apoyo del gobierno. Este último proceso fueron 62 las empresas beneficiadas de más de 140 que postularon y esperamos aumentar aún más los montos para la próxima postulación, así que esperemos llegar el próximo año en este proceso que finaliza la postulación del 31 de diciembre, que se sanciona a principios del año que viene, a más de 70 empresas beneficiadas con el DFL-15. A cargo de la entrega de los beneficios DFL-15 estuvo la Tesorería Regional de Magallanes, representada por su directora Valentina Hurtado. Hoy hacemos una ceremonia donde la tesorería, en su énfasis de estar cerca de la comunidad y los ciudadanos, hace entrega formal de los beneficios que es el DFL-15. Es un beneficio que es para lo que incentiva el desarrollo de la inversión y la reinversión de los empresarios, por lo tanto lo que se busca es el desarrollo regional. Este es un beneficio que se lleva todo el año, pero hoy en día estamos resaltando de manera de que la comunidad conozca de estos beneficios que se entregan, que son parte de las leyes de excepción. El proceso de postulación para los micro, pequeños y grandes empresarios finaliza este 31 de diciembre y las bases para inscribirse están en Corfo, la Intendencia y las Gobernaciones Provinciales.